Un conglomerado de organizaciones sociales desarrollaron en la Plaza Divino Salvador del Mundo el Villacrucis del Migrante, como una forma de solidarizarse con las miles de personas que han abandonado el país en busca de una mejor oportunidad de vida. Según los representantes de las organizaciones, el objetivo del evento es hacer conciencia del largo camino que tienen que recorrer los migrantes centroamericanos. En los últimos meses, el aumento en la cantidad de caravanas migrantes que salen desde El Salvador y Honduras han puesto la mirada del mundo en el drama que viven en sus trayectos hacia los Estados Unidos. Los organizadores del Villacrucis exigieron a los poderes políticos de Centroamérica, México y Estados Unidos agilicen el proceso de protección al migrante, respetando tratados internacionales en cuanto a la problemática. También exigieron se respete el derecho que tiene toda persona de migrar y salvaguardar su vida.